Hola, YouTube aquí Roberto, un ahorro en Macintosh, Macintosh, Macintosh y bueno, vamos a estudiar otro programa con Minecraft, que es para poner la vista de lejos, quitar, un momento, quitar la barra de herramientas y, bueno, mucha cosa, por ejemplo, vamos a meter Skyblock, 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 en un mapa en el que estoy haciendo una serie de vídeos, y bueno, por ejemplo, queremos quitar la barra de herramientas de aquí abajo, y normalmente en Windows sería F1, pero nos sale esto, para que veáis mejor, bueno, para que veamos las coordenadas, normalmente en Windows es F3, tampoco, vale, se me ha quedado pillado, vamos a ver, ah, ya está, y F5 es para, para la vista de lejos y no funciona, bueno, pues vamos a subir a este problema, bonito amanecer, ok, agarramos, agarramos esto, y, bueno, eh, primero me gustaría agradecer a, a uno de los que le han, de los muchos que le habéis dado al like de cómo encontrar la carpeta Minecraft, que se ha suscrito, y os animo a todos a suscribiros, ya que, solucionaré muchos problemas con Minecraft y Mac, y bueno, ahora lo que llevamos, ah, sí, gracias a, aquí se ha suscrito, eh, no es la preferencia del sistema, que yo lo tengo en el doc, o si vosotros lo buscáis por aquí, que debe estar por aquí, y aquí está, eh, vamos aquí, a teclado, y bueno, nos sale esto, normalmente os saldrá aquí, y bueno, pues vamos a darle aquí a teclado, y, vosotros tendréis esto, igual que yo, muy bien, pues ponemos este, y ya está, ya está, y bueno, vamos a ver, si pulsamos F3, mmm, F1, F3, tenemos ya las coordenadas, aquí, bonitas coordenadas, 1, 66, 2, y si pulsamos, no sé, no sé, qué más teclas, F7, F2, F2 para el Skinshooter, ¿verdad? 5, 6, F, creo que al pulsar F4, aparece lo de arriba a la derecha, o no, bueno, no sé, y bueno, este ha sido mi tutorial, ah, sí, 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 ah, no, no, aún acaba el tutorial, súper cool, súper guay para españoles, como yo, español, español, y bueno, vamos a ver, por qué va tan lento esto, F3, ah, por qué estoy levantando, y decíais, ah, pues yo quiero, bajar la admisión, apretáis, F, N, está abajo del todo, ahí, izquierda del todo, lo mantéis apretado, y pulsáis la tecla que queráis, por ejemplo, F1, y ah, baja, para subir F2, y bueno, ahora sí, esto ha sido mi tutorial, darán like si os ha gustado, comentad por fallos, como siempre, y suscribiros, hasta otra.